¡Gracias! 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 que acaban con alguno de los dos. Las mil y unas noches que pasen contigo, la luna nos unió y tú y yo supimos volar. Las mil y unas noches que pasen contigo, la luna nos unió y tú y yo supimos volar. Se fueron mis penas y llegó la felicidad. Gracias a mí, nos quiero tristeza. Dígalo, hoy soy muy feliz, pero por tu amor se fueron mis penas y llegó la felicidad. Gracias a mí, nos siento tristeza. Dígalo, hoy soy feliz. Las mil y unas noches que pasen contigo, con tu amor se fueron mis penas. Las mil y unas noches que pasen contigo, con tu amor se fueron mis penas. Las mil y unas noches que pasen contigo, con tu amor se fueron mis penas. Las mil y unas noches que pasen contigo, con tu amor se fueron mis penas. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!